La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que Canadá ya no contempla ir a un panel de controversia, esto en el marco del acuerdo comercial, por las diferencias energéticas que tendría con México. La secretaria Buenrostro confió en que ocurra algo parecido con Estados Unidos. ¿Cómo van las negociaciones con Estados Unidos y Canadá? Van muy bien. Ayer, la semana pasada, hizo una declaración incluso la secretaria de Canadá, Mary Ann, que ya se veía muy satisfecha por todos los diálogos. Incluso la ley minera la vieron bien. También dijeron que estaban muy contentos con el diálogo, con la apertura de la consulta energética y que ellos no veían posibilidades de ir a panel. Lo acaba de anunciar ya Canadá.